¿Te gusta el cine, las películas y las series? ¿Y quisieras trabajar en ellas realizándolas algún día? Es necesario aprender con gente que está preparada y ha estado en la cancha. Te invitamos a vivir la experiencia en Schooling Films. Yo soy Peter Lara Patiño. Yo soy Omar Calegari y somos los fundadores y directores de Schooling Films. Y queremos invitarlos para que vivan la experiencia de aprender con profesionales del medio nacional e internacional. Queremos contarles que hemos abierto nuestro taller intensivo de cine, con el cual empezó Schooling Films de manera presencial. Y ahora lo vamos a estar dando de manera online. En este taller aprenderás de todas las áreas que intervienen en una producción cinematográfica, tanto en cine como en series y novelas. Si todavía no sabes que estudiar y te encanta el audiovisual, o estás estudiando comunicaciones, pero no sabes cuál es el área que más te gusta usar, en este intensivo de cine y televisión conocerás las áreas más importantes que intervienen en una producción audiovisual. Durante seis sesiones pasaremos entre las diferencias de cine y televisión y también hablaremos de la importancia de un guión y el trabajo de producción. Y nos sumergiremos en otras áreas como dirección de arte, vestuario, maquillaje, el trabajo de dirección de fotografía, el planteamiento de cámara. Por supuesto, el trabajo de dirección, asistente de dirección, script. Y muchos temas más. Desde nuestras experiencias quisiéramos transmitirles cómo funcionan las cosas en un proyecto profesional. Y obviamente no morir en el intento. Cuídense, los esperamos en el taller. ¡Hartas vibras!